Míralo, aquí está. ¿Qué estás bailando? A ver. No se oye. Oye, Víctor. No se oye. No, confesar a noche. No, confesar a playa. Víctor. No, confesar a lluvia. ¿Será que no me amas? Noche. Playa. Tú eres un... Lluvia. Ana, tú eres un doble, Luis Miguel. ¿Te pareces igualito a Luis Miguel? No me parezco a Luis Miguel, pero estoy más contento que el doble de Luis Miguel. ¿Qué doble? ¿De qué doble estás hablando, Luis Miguel? Bueno, díganlo a ustedes, amigos, infórmenle en serio de lo que ha ocurrido en Argentina. Impresionante. No, yo sé lo que ha ocurrido en Argentina. Vamos a hablar seriamente del tema porque en verdad que sí causa gracia, pero sí quiero hablar de este tema en serio. Víctor, ¿de verdad hay un doble que está haciéndose pasar por Luis Miguel en su presentación? Bueno, yo estuve viendo ayer, hice una publicación en mi cuenta, Robo Víctor, que es original, haciendo la misma pregunta que Sergio, porque a mí lo que me impresiona de todo esto es que es medio serio, muy serio, periodista serio, calificado, de quien soy fanático en Argentina. Oye, están apoyando una demanda civil por estafa en contra del Sol de México. Porque aseguran que el tipo es un doble. Ese que se presentó en México y que llenó... Que se presentó en Argentina. Perdón, perdón, el que se presentó en Argentina y se presentará en México pronto. Sí. Bueno, y de hecho, comienza una gira que lo va a llevar por cientos de países y va a estar como dos años. Bueno, digo yo dos años, pero son como 100 presentaciones que tiene Luis Miguel. Exacto. Pero exactamente 100 presentaciones confirmadas. 100. Ahora te consulto, Víctor, ¿en realidad no es Luis Miguel? Yo creo que sí. O sea, a mí me parece muy raro que esto esté ocurriendo. Yo creo que no es ningún doble. Porque, oye, de verdad que sería una estafa. Sería la estafa del siglo. Sí, resulta en ese juicio, ¿verdad? Que Luis Miguel envió un doble porque está enfermo o porque tiene problemas de cualquier tipo. Y ese es un doble y el lío que se va a armar es gigante. Pero yo lo que opino es lo siguiente, yo pienso que, oye, Luis Miguel tenía que envejecer. Luis Miguel supuestamente se sometió a unas dietas, ¿cómo se llama esta dieta? Cuando dejas de comer, dietas que yo no he podido, no he podido. Serán ayunos intermitentes, yo creo. Ayunos intermitentes, parece que es un ayuno intermitente de no sé cuántos días. No sé cuántos meses, mejor dicho. Y, bueno, logró estar mucho más flaco. Se le nota que ha perdido masa muscular, peso, se ve un poco demacrado si lo analizan bien. Pero su fanática, la verdadera fanática, dice que no, que por supuesto que es Luis Miguel. Y me hicieron pensar en comparaciones. Toda la gente que me iba respondiendo allí a nuestra pregunta del día de ayer en la cuenta, me hicieron hacer las siguientes comparaciones. ¿Tú te acuerdas de Michael Jackson durante todas sus épocas y cómo terminó Michael Jackson? Cuando tú comparas una fotografía de Michael Jackson con el Michael Jackson de 20 años antes, pues no se parecía en nada. Si tú comparas a Elvis Presley, en la misma película nos lo muestra. El Elvis Presley que falleció, supuestamente falleció, porque todavía está vivo en Las Vegas, según las teorías de conspiración. Pero si comparas a ese Elvis gordo, o hinchado por las drogas, por el alcohol, por el abuso, por lo que se inyectaba, por todas las cosas, con el Elvis Presley de 20 años antes, pues parecía un doble. De hecho, se dijo que había doble de Elvis. Por eso me parece que esto no es cierto. Sí, bueno, como bien comentabas, Víctor, bueno, al final todos vamos creciendo, vamos aumentando edad. Y bueno, en el caso de Luis Miguel, sí, efectivamente se ve muchísimo más delgado. Sí se ve cambiado, pero su voz no ha cambiado. Yo, por ejemplo, aparte de lo que vi de ese concierto en Argentina, digo, wow, o sea, es Luis Miguel. O sea, digan lo que digan, ¿no? No, ningún doble puede llegar a los registros vocales de Luis Miguel a aguantar 10 conciertos en menos 100. Eso no existe, no existe un doble para eso. Sí, y además que si te pones a ver, algunos afirman que esto pudiera, esta versión de que el doble existe pudiera ser real, porque también Luis Miguel ha cambiado su actitud en el escenario. Y yo me imagino que él también tuvo que haber tenido algún tipo de terapia, porque tenía mucho tiempo desaparecido de los escenarios. vuelve a los escenarios y ha cambiado totalmente incluso su manera de ser dentro del escenario, porque antes, en los conciertos anteriores, ¿a cuántos conciertos o cuántos conciertos nos suspendió en medio de una canción porque no le gustaba cómo estaba sonando o se sentía mal por problemas del audio y le lanzaba el micrófono a los asistentes? A los ingenieros monitores. Exacto. Entonces, bueno, no sé, yo creo que no. Yo creo que el tema está que está más viejo, se adelgazó y ya. No hay ningún doble de bien. Puede ser que me equivoque, esperaremos a ver si esa demanda, en todo caso, originó la investigación al respecto. Así es, yo creo también que el huracán, el sol de México ha regresado. Señores, no se pierdan en sus ciudades colaborar con nosotros, reportarnos desde allá, verlo en la tarima y llamarnos, enviarnos mensajes directos, los videos, por favor, a nuestras cuentas, roba, victoria, original, Sergio Nobelli, el número uno, el hombre de Altía con Sergio, para que nos reporten, ¿verdad, Sergio? Sí, claro, bueno, que nos digan, va a ver. Yo vi lo de Argentina y efectivamente dije, wow, y dije, bueno, Luis Miguel se adelgazó, pero que yo vi, ¿no? Y dije, bueno, pero sigue siendo Luis Miguel. La voz es impresionante, de hecho. Y para mí uno de los mejores artistas que ha dado México, sin duda alguna. Además es una, nos refresca al mundo, refresca un tour de 100 fechas de Luis Miguel, después de haber visto y escuchado a Bad Bunny o leer en la revista Billboard que el mejor rapero es Residente. Por el amor de Dios, queremos a Luis Miguel. Bueno, señores, en otro orden de ideas, vamos con una noticia que ya Sergio nos reportó en su momento, nos puso al día, con respecto a un youtuber, el hijo de un actor español, Daniel Sancho, wow, que no solamente asesinó a quien se supone que conoció en las redes sociales y se convirtió en su pareja. Parece que tenían un año de relación, pero él también tenía novia, entonces él era re... Sí, parece que en realidad no era su pareja, que era el que se había conocido, se habían encontrado en Tailandia. Sí, pero no era como la pareja formal que tenía él, porque como bien acabas de comentar, tenía su novia, o sea... Y bueno, al parecer, dice... Bueno, cuenta tú lo que tú quieras contar. Yo comento ya, yo he comentado bastante del caso. Sí, no, solamente... Llama la atención que estamos pegados en la misma habitación y que habían ido a celebrar el Full Moon Party que se promociona en Tailandia, en esa región, el sur de Tailandia, en Kong Pagan, como la fiesta de la luna llena más famosa del mundo. Entonces, la fiesta de la playera más famosa del mundo, lo que llama la atención de este caso es la hazaña, ¿no? La hazaña, o sea, no solamente acaba con la vida, sino que además lo descuartiza, lo reparte... Yo me imagino que él... Bueno, yo no quiero asegurar que esto sea así, ¿no? Esto no es una... Pero es una hipótesis que uno puede tener. Yo supongo que este joven no aceptó esa relación porque quizás tenía ese conflicto de que no quería ser homosexual, porque, como decía, tenía su novia. Entonces, quizás él dijo, nada, esto me está trayendo problemas y, no sé, lo llevó a tomar una decisión drástica de quitarle la vida, aunque tengo entendido que él, por lo que he leído, él, pues, buscó las herramientas para hacer este... cometer este crimen de esa manera, ¿no? Así que está de alguna manera... Se cree que pudo haber sido premeditado. Yo mejor me quedo callado y espero a las investigaciones porque es que es muy delicado, de verdad, poder decir que pudo haber pasado por la mente de ese muchacho para tomar ese... Es delicado, triste y... Cuando uno vea... Y es dantesco, sí, es dantesco, totalmente dantesco. O sea, aquí no hay otra cosa que decir. Es totalmente dantesco. O sea, tú puedes tener rabia a la persona, tú puedes decir, bueno, no, ok, tomaste la decisión de quitarle la vida. No estoy... No está bien, pero lo hiciste. Pero hasta allí, o sea, de llegar a ir más allá, de hacer lo que hizo, wow, que es lo que yo no lo entiendo. Sí, absolutamente premeditado y terrible. Bueno, hay que tener cuidado con las redes sociales, esos OnlyFast, esos fanáticos de OnlyFast, esos fanáticos de... de conocerse las redes sociales y luego irse a una isla a disfrutar de la luna llena. Mira, ya, yo quiero aquí hacer un alto. Aquí me dice Sergio, Sergio es muy blandito. No, yo no es que sea blandito, Miguel. Lo que pasa es que yo procuro cuidarme de los comentarios que hago, porque también yo no quiero decir cosas que no son, ni tampoco quiero decir... No puedo decir todo lo que hay en mi cabeza, porque procuro siempre cuidarme de los comentarios que hago por el trabajo que realizo, porque soy periodista. Yo no puedo decir todo lo que pienso. No puedo, porque sencillamente, bueno, es mi manera de trabajar, es mi manera de hacer mi trabajo. Para eso me invita, para eso me invita, para que yo pueda decir todo lo que pienso. No, 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 no vale, no, no, se trata de eso, cada quien es su estilo, pero bueno, es... así manejo yo las cosas. Discúlpame si lo ves como... como algo blando, no es que sea blando ni naif, como muchas veces alguien ha comentado por aquí. Eso, esto, aquí, como está alguien aquí, es prudente, exactamente. La prudencia, es muy importante. Bueno, muy triste lo que le ocurrió esta semana a Sandra Bullock con su pareja de... bueno, desde el 2015, era la pareja de Brian Randall, Brian Randall era actor, era modelo, un tipo Bullock al estilo Sergio, así que usted lo ve y dice, impresionante, así se quedó Sandra Bullock cuando lo contrató para el cumpleaños de su hijo Luis y fue cuando lo conoció, luego se convirtió, bueno, salieron, tomaron café, se convirtieron en pareja, él se convirtió en el papá de Laila y de Luis, los dos hijos adoptados por Sandra Bullock, él también tenía una hija de una relación anterior llamada Skyler y resulta que estaba estaba luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad que fue la misma enfermedad que sufrió el astrofísico Stephen Hawking y que es una enfermedad muy dolorosa y en solo tres años acabó con la vida de Brian Randall. Lo que más me llama la atención es que nosotros hablamos aquí sorprendido del momento en el que Sandra Bullock se retiraba de la actuación y decíamos bueno, se retiró de la actuación para atender a su familia pero Sandra Bullock es una actriz realmente muy joven. No nos imaginábamos que lo había hecho para cuidar a Brian Randall o porque estaba sufriendo este ¿sabes? este dolor esta frustración de perder a una a su pareja a una a una persona a quien quería tanto. Guau y además que como bien dices este síndrome que padeció Stephen Hawking o sea es que va cambiando que incluso bueno no puedes ya ni sentarte ¿no? es una enfermedad terrible y como bien comentas el ver a ese joven o a esa persona llena de vida con buen porte y de pronto claro no lo volvimos a ver no supimos más nada de él y bueno que increíble como como Sandra Bullock bueno se ve que amaba a ese a su novio ¿no? sí y hemos visto una entrevista que le ofreció ayer a Pinkett a quien hemos criticado muchísimo en este espacio la esposa de Will Smith por su programa la invitó a su ex el programa que tenía porque ya no lo tiene en Facebook Red Talks y allí ella le contaba le hablaba acerca de él y eso fue en el 2021 ya estaba enfermo y ella le decía que él era un ángel que la forma en la que él se había convertido en el papá de Luis y de Leila que había sido increíble la relación entre ellos de hecho dijo en esa oportunidad que él era mucho más divertido y daba mejores premios a los niños que ella o sea que la relación con los con los niños era impresionante y que eso era muy valioso para ellos sí entonces bueno una lágrima es triste de verdad que triste porque bueno de verdad que uno uno cuando ve este tipo de de primero me quito el sombrero ante ante Sandra ¿no? creo que wow además que tener que abandonar tu carrera para acompañar a tu a tu persona a tu a tu pareja wow eso es admirable definitivamente admirable otra de las de las de los despedidas que tuvimos de la semana el 7 de agosto fue el director William Friedkin como saben el ganador del Oscar en 1971 por The French Connection apenas tenía 35 años cuando se ganó el Oscar de la Academia y desarrolló esa película donde actuó uno de los mejores actores de todos los tiempos Gene Hackman y luego tuvo 10 nominaciones al Oscar con El Exorcista en 1974 El Exorcista fue una película de 1973 el año anterior la película protagonizada por la pequeñita Linda Blair y bueno bien triste esa ese fallecimiento de los 87 años William Friedkin se impresiona que cineastas a quienes admiramos ahora eran hiper fans de William Friedkin y habían conversado con él etc etc y la que es un director de cine descendiente de chilenos latinos que hace películas y series de este tipo y Guillermo del Toro dijo bueno fue uno de mis ídolos de la infancia William Friedkin porque William Friedkin perteneció a un grupo de cineastas que en 1970 vino a darle como un soplo de aire fresco a Hollywood es decir eran los super cineastas los nuevos Francis Ford Coppola él y otro grupo así que Friedkin siempre fue bien admirado y bien bien considerado en Hollywood y en el ambiente del cine y como saben en octubre exactamente el 13 se estrena una nueva trilogía del exorcista en el que en la que va a actuar Ellen Bursing quien fue bueno la ganadora el Oscar por el exorcista y quien hizo de Chris McNeil la mamá de Regan en estas películas así que el 13 de octubre van a tener pues una nueva una nueva nuevas tres versiones del exorcista esa va a ser la primera David Gordon Green lo estrena el 13 de octubre que es viernes recuerden que aquí el viernes 13 es viernes dicen que es el día el día del terror el día de la mala suerte y todo esto por eso lo estrena ese 13 de octubre es viernes además si además el mes de Halloween y el director va a ser David Green David Gordon Green que es el director de la trilogía de Halloween una trilogía super exitosa del cine de terror y bueno se va a ser una película que no podemos perder yo nunca vi el exorcista porque cuando se salió esa película en su momento y bueno no tenía la edad para verlo sin mal no recuerdo pues si era niño y claro creo que era censura B que era para mayores de 14 creo nosotros no podíamos o era censura la verdad que no me acuerdo que censura tenía en Venezuela ¿cómo te vas a acordar? si tú eras un niño en serio en serio si era un niño era un niñito ahora nunca la vi y de verdad es que lo que lo que he visto es la la escena famosa donde a Linda Blair le da le da vueltas la cabeza y la vi mucho tiempo después o quizás en algún momento vi esa esa escena y yo dije yo no voy a ver nunca esa película yo solo lo voy a ver a mí eso me daba me daba miedo cuando era niño ¿y ahora? no bueno yo la verdad es que no o sea yo puedo ver todo tipo de películas pero de terror no no voy para allá no no llego hasta ahí a Jennifer le encantan las películas de terror y bueno no podemos no podemos dejar de conectarnos con esta trilogía aunque a mí sí me parece o sea que tú sí la vas a ver la nueva no es que yo sienta miedo cuando veo las películas de terror a mí sí me gustan pero sí transmite como una energía rara es decir no es la misma energía de Oppenheimer no es la misma energía bueno nunca va a ser la misma energía de Barrio pero sí transmite una energía como muy pesada una película de este tipo ¿sabes? ahí tú valoras ahora viéndolo como analizando un poco el trabajo de estos cineastas William Friedkin David Gordon Green o sea estás viendo una película en realidad no ¿sabes? la niña no le está dando vueltas en la cabeza los tipos se están utilizando herramientas Víctor lo que englobaba porque en teoría la niña estaba poseída por el diablo ¿qué se imaginan? claro no 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 exactamente no 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 exactamente entonces yo sí la voy a ver la voy a disfrutar y sobre todo voy a disfrutar imaginarme el trabajo de producción detrás de la gente ok claro lo ves desde ese punto de vista pero la verdad es que como alguien comenta por aquí yo no voy a pagar para ver para taparme los ojos tú no vas a ir a ver una película y vas a estar así no no puedes no puedes yo me acuerdo haber ido fue la película que yo vi con Pati ese tiempo hace bastante tiempo no recuerdo creo que fue no recuerdo cuál película fue y ella estaba era una película no era de terror pero tenía acción y tenía escenas un poquito fuertes y ya estaba toda la película de llamados de la sobrepatrisa tú te tapas los ojos tú vas a ir a decir tapate los ojos no pagamos 30 dólares por estos tickets no no puede ser no puede ser no no pero no yo prefiero ver otra cosa hay muchas opciones y bueno cada quien con su gusto ojo yo lo recuerdo hay gente que le canta hay gente que le canta y yo de verdad que no no pero saben que Ellen Borsin la mamá de de Regan Chris McNeil ella se había negado a participar en las escuelas de hay otras escuelas que se han hecho del exorcista que no fueron exitosas exitosas como la primera ella había dicho que no siempre la llamaron le duplicaron la oferta prácticamente le triplicaron la oferta y dijo bueno así sí voy a voy a hacer un programa de becas para jóvenes actores de la universidad de Pace porque ella es la copresidenta del Actors estudio de Nueva York al lado de Al Pacino entonces va a utilizar su sueldo para desarrollar este programa de becas y por supuesto va a regresar a la trilogía de El Exorcista 13 de Octubre sí para culminar vamos a recomendarles un par de series ¿ustedes saben que Gal Gadot estrena hoy en Netflix Agente Stone es una especie de Misión Imposible femenina esta serie va a estar súper llena de acción recuerde que Arnold Schwarzenegger tiene algo que ver con la supervisión de la acción en Netflix de hecho han hecho una por uno juntos y esta película está espectacular yo no la he visto he visto los trailers he visto la promoción he visto la promoción con Arnold etcétera se llama Agente Stone va a ser un agente de inteligencia que tiene que enfrentarse a su propia organización no les cuento más porque luego le dicen a Sergio no solamente que es blando sino que damos spoilers que es eso ah sí 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 ahora Gal Gadot es la chica que hizo de Mujer Maravilla Wonder Woman la Mujer Maravilla es bellísima esa actriz espectacular yo en realidad no me parece tan bella a mí me encanta de verdad me parece horrible no sé estás loco que ni para la bella Gal Gadot horrible feísima sin serio fea fea no la soporto Gal Gadot por cierto que Gal Gadot había dicho que estaban trabajando en Wonder Woman 3 que emocionó a todos los fanáticos de Wonder Woman que eran verdad en modo mini falda y tú sabes defendiendo la justicia y James James Gunn y Peter Safran que no toman buenas decisiones bueno alguna sí el universo de Guardianes de la Galaxia es una maravilla pero con lo demás Dios mío santo entonces ellos la desmintieron y hicieron dijeron que no va Wonder Woman Wonder Woman 3 en su tercera entrega no va a ir no están trabajando en ella no están pensando en ella aunque ella dijo yo me reuní con ella y me dijeron que sí que no me preocupara que están en buenas manos entonces ya no la van a ver como Wonder Woman véanla esta noche en Netflix Agente Stunt Galgadour que lo que está es mi amor con te quiero es una película entonces es una película Agente Stunt ¿y cuál es la otra recomendación? otra recomendación sin spoiler es acerca de un abogado que se va a encargar de demostrar que los malos serán los malos serán los malos de la película de verdad en una serie que se llama El abogado del Lincoln de Lincoln Lawyer ah pero ya está en la cartelera ya está está en Netflix está en Netflix sí, sí, sí tienes que verla varios capítulos allí una serie de explicación un trigger ok ¿tú la has visto? claro que sí pero no puedo dar spoiler ok yo la he visto yo empecé a ver ¿y tú qué opinas? no me atrapó ¿cómo es eso? explícanos ¿por qué no te atrapó? siento que a ver ojo no me vayan a caer encima los afans de esta serie yo empecé a verla y dije a mí me gustan mucho las series de abogados y dije quiero ver esta serie y empecé a verla y no me atrapó porque sentí que era como muy eh eh o sea ya me imaginaba el guión o sea yo casi que leía el guión predecible muy predecible totalmente predecible entonces yo dije no me da no 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 sé no me no me terminó de agarrar quizás este tendría que darle una oportunidad voy a darle una oportunidad porque bueno no sé me parece un poco lenta correcto ahí está el comentario de alguien de Lincoln Lawyer se llama este bueno bueno y está Manuel García Rulfo y Neff Campbell no se la pierdan y luego nos comentan el próximo viernes la vi me pareció lenta no me gustó no estuve conectado por aquí están recomendando una que yo quiero ver el que yo la tenía quería perder la semana pasada pero no pude están están en Apple TV se llama Venus Bubble que es una película basada también en una historia real de unos muñequitos que se hicieron muy famosos ahora que estamos en la onda de Barbie está inspirada en esa en una historia real creo de 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 bueno de cómo se crearon unos un es el dueño creo que de una compañía que creó una especie de juguetes y estos juguetes se hicieron muy famosos de unos peluchos chiquitico no me acuerdo como semanos de noche me imagino que los Vinny's Vinny Buys se llama la película bueno es Vinny Bubbles perdón Vinny Bubbles se llama la serie que está en Apple TV yo ahorita estoy viendo una serie que está en Hulu que se llama que me gusta bastante es un poco rara pero me gusta se llama Friesman is in trouble eh voy a me gusta esta está un poco diferente a las cosas que he visto antes está muy buena me gusta es un joven judío médico un judío un médico judío que tiene problemas que no voy a hablar más allá porque si no me regaña por los spoilers pero tiene que ver con los problemas que tiene este joven en Nueva York lo que vive con su familia y bueno bien interesante se llama Friesman es el apellido del personaje es is in trouble está en problemas mi recomendación ahí la tiene mi recomendación de la semana recomendación de la semana señores Bogotá Colombia pendiente 25 de octubre hombres G en vivo en el Movistar Arena ¿te gusta hombres G? Marta tiene un marcar pasos mira por cierto que yo vi creo que fuiste tú el que puso algo de ellos ¿no? hombres G claro pues este también tiene un doble entonces ¿ah? no ese sí no es el doble porque ese sí está entrado en años pero Goya se ve no es el mismo no es el mismo no vamos a hacer los mismos entre 20 años más espero que estemos aquí hablando y chico la inteligencia artificial no nos deja trabajar ¿cómo es que se llama el Somers? Andy ¿cómo? ¿no es Andy? no es Andy ¿cómo se llama el cantante de hombres G? Mauro ¿cómo? Mauro David Somers David Somers David Somers David Somers claro que sí y llevar a 5 y 30 de la mañana me recuerdo sí es verdad que tú estás muy madrugando mira nos vamos no no nos vamos amigos ojo que pasen un feliz fin de semana un doble David Somers es que claro si lo ven está golpeadito pues canta igual la misma voz y debe ser famoso o sea yo alucinaría con un concierto de hombres G ¿tú sabes cuántas veces yo vi hombres G en el polídero de carajos? ¿tú fuiste lo que ¿tú cierto hombre G? en el polídero a hombres G mecano a todo eso lo vi en polídero y te hablo cuando hombres G fue al polídero estaba en la época buena de hombres G o sea estamos hablando yo era un samito pero fui al polídero estaba en la época de devuelver a mi chica de Venecia y todos sus grandes temazos ¿no? en Venezuela las pegaron todas es que eran demasiado fue demasiado bueno era demasiado bueno era uno de mis grupos favoritos mecano que era otro en el momento también los vi todas sus canciones me las sabía bueno además que era el momento en aquellos 80 en que estaba bueno yo más de una vez vi a Montaner a Melisa a Frank Quintero a Karina a Aditus en el polídero y en Batra del Coco o sea que tú eres parte de la generación Jali la generación Jali de acuerdo tú lo sentiste en esa película la generación Jali claro que la vi claro la viste pero tu papá no pareciste en la película tú eres más joven no 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 era un niño todavía era un samito y todavía no no estaba en la televisión aunque presentamos la televisión pero no juega yo no todavía no qué bien señores bueno ya 25 de octubre Hombre G Bogotá Colombia Movistar Arena pásense por mis historias más tarde ahorita mismo ya en este momento voy a publicar arroba victorio original pásense por mis historias colaboren con la tía Dora la tía Dora es una señora escucha de Planeta Café a quien quisimos muchísimo la conocemos personalmente fue una gran es una gran mujer que está luchando encontró un cáncer terrible quiero que pasen por mis historias se conecten con ese GoFoundMe y me inviten a comer en vez de invitarme a comer a mí en vez de invitarme a una entrar al cine y decir vamos al cine le depositan esos 15 dólares allí 12 dólares 20 lo que quieran 30 50 100 a la señora Dora para que continúe con su tratamiento contra de el cáncer la quiero mucho a esa señora y bueno ahí la vamos a publicar siempre estuvo pendiente de nuestro trabajo y como parte de la familia así que se lo pido encarecidamente queridos amigos querido ser mira aquí alguien comentó comentó pregunta ¿qué significa la G de hombres G? mira yo algo sé esa historia porque te saben que me gusta mucho buscar como que lo que hay detrás de las de las canciones pero el caso hombre es que ellos se inspiraron en un grupo en una no en un grupo en una en una película de estas películas de cine negro del 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 film noir y esa película se llamaba G-Man G G-Man G-Man perdón y ellos tomaron el nombre de allí hombres G pero no es que porque es que yo me acuerdo cuando salió hombre G que empezaron a decir que la G significaba que si el punto G que si eran gay que si tú sabes ¿no? una canca porque por la G pero en realidad la historia es que salió de allí de hombres G de la película G-Man que era una película una película de film noir como le dicen el tipo de blanco y negro pues eso de todas formas los invito a buscar investigar más pero esa es la historia que yo recuerdo que tiene que ver la historia que yo recuerdo es que muchos llegamos a tocar el punto G gracias a esa agrupación llegamos hasta el marcapasos de marcapasos una agrupación que nos trae recuerdos maravillosos una época increíble que jamás volverá y que le recomiendo a la gente que está en Colombia que vaya en algún Instagram en la iglesia la canción de devuelve a mi chica fue la novia de David Sommer correcto él se inspiró en una relación que tuvo cuando era Samo y tal cual y él dice que el Ford Fiesta existió que el chico del jersey amarillo existió el suelter amarillo existió y de hecho después hicieron la película llamada devuelve a mi chico cuando ellos eran famosísimos pues en su momento bueno Víctor nos vamos gracias my friend como siempre seguimos en contacto bendiciones Mauro serio amigo feliz fin de semana cuídense mucho llegan al sitio gracias gente stone no lo olviden no lo olviden